Las investigaciones continúan en torno a los dos hombres baleados en Yucatán, uno la tarde de lunes en Mérida, que aún se reporta grave, y uno más en el municipio de Valladolid, quien falleció la tarde-noche del martes. Según declaraciones del fiscal de Yucatán, José Manuel León León, se descarta completamente que se trate del crimen organizado. Estamos ya en la investigación de la carpeta de investigación correspondiente, ¿verdad?, para proceder con forma de derecho. Están muy avanzadas las investigaciones en coordinación con la Secretaría de Seguridad Pública. Estamos investigando para armar una carpeta de investigación fortalecida y que esto llegue hasta sus últimas consecuencias. Ahí demostramos la fortaleza que tienen las instituciones de seguridad en cuanto a la coordinación de un evento de esa naturaleza. Definitivamente no, no es va relacionado con el narcotráfico, ni mucho menos con la delincuencia organizada. Son situaciones ajenas totalmente a estas y lo importante aquí es la coordinación que tienen las instituciones de seguridad para afrontar este tipo de situaciones. León León señaló que estos hechos son aislados en Yucatán, pero se mantiene una estrecha coordinación con las diferentes autoridades para esclarecer estos hechos y castigar a quienes resulten responsables. Nos estamos trabajando sobre ello y lo más seguro es que pronto tengamos respuesta en la detención y su judicialización en su oportunidad. Pudiéramos decir que son hechos aislados, ustedes que son del Estado lo conocen y saben la incidencia electiva que hay en el Estado, que es muy baja la incidencia electiva de esa naturaleza, pero no por eso bajemos la guardia. Seguimos nosotros como equipo de seguridad trabajando y fortaleciéndonos para evitar este tipo de situaciones, aunque son aisladas, pero no lo podemos permitir. Según el entrevistado, las investigaciones están avanzando, por lo que pronto se pudiera detener a los autores de estos lamentables hechos. Noticias Teleplay